Bienvenidos a la estación río de janeiro del subte de buenos aires un punto emblemático que combina historia arte y conectividad en pleno corazón de la ciudad descubrir la estación río de janeiro es sumergirse en la intersección de la avenida río agavia la avenida la plata y la calle río de janeiro un lugar estratégico que marca el límite entre los barrios de almagro y caballito inaugurada en 1914 esta estación construida con columnas de acero y remaches a la vista como el metro de new york es más que un simple punto de encuentro su nombre rinde homenaje a la calle vecina que a su vez lleva el nombre de la vibrante ciudad brasileña caminar por sus andenes es viajar en el tiempo respirando la esencia de los primeros días del subte de buenos aires la estación río de janeiro se encuentra en el epicentro de la capital argentina y te pone cerca y de a pie varios sitios urbanos destacados desde el verde del parque río agavia hasta la energía del parque centenario pasando por el bullicio comercial y gastronómico de la avenida río agavia a esa altura al 4500 sumergite en un viaje artístico al pasear por los andenes aquí las obras de benito quinquela martín te transportan al dramatismo del puerto y el barrio de la boca en el siglo 20 un toque cultural que enriquece tu experiencia subterránea desde la apertura en 1913 y durante 100 años la línea mantuvo su elegancia con los icónicos coches belgas no obstante en 2013 estos vehículos fueron renovados por los modernos coches chinos recuerda a diferencia de los metros de otras ciudades el subte de la ciudad de buenos aires circula por la izquierda o sea el ingreso de los trenes es por la derecha siempre en resumen la estación río de janeiro no sólo es un punto de tránsito es un destino en sí mismo un rincón donde el pasado y el presente se encuentran para ofrecerte una experiencia única preparate para descubrir buenos aires desde sus entrañas seguí con nosotros elegí a continuación